Leonardo Silva Revisorio 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 Ok, si es real, si estamos aquí. Ay, me encanta, me encanta estar aquí. Y necesito empezar esta plática, pero quiero empezar primero con una pregunta. Normalmente yo soy más de escuchar, en este momento solo puedo hablar, pero aún así quiero hacerles una pregunta, y no es una pregunta así tan retórica y solamente reflexiva, quiero que me la contesten. La pregunta es, ¿para qué nos sirven las historias? ¿Ustedes creen que nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Son relevantes para nuestra realidad o son meramente ficción? De hecho, me gustaría darte la oportunidad de que lo comentaras. Si estás, por ejemplo, en vivo por el Zoom, pues dale, coméntalo rápido. Si estás en YouTube y estás viendo esto en generaciones futuras, pues ponle pausa al video y date tiempo de contestar para qué sirven las historias. Y en lo que lo contestas, déjame plantearte una realidad alternativa. Prácticamente una ficción, ¿ok? Necesito que cada uno de ustedes regresen a su pasado, a su infancia, se pongan ahí, y traten de imaginar una realidad sin historias. Y sin historias me refiero a sin ningún tipo de narrativa, ¿ok? Ningún tipo de esquema de ficción, ni cuentos, novelas, películas, nada. ¿Cómo se ve tu realidad? O sea, imagínate, por ejemplo, que en vez de que nos enseñaran sobre moral y ética con los libros de Sopo, las famosas fábulas, pues, no sé, nos hubieran dado algo un poquito más concreto, como este libro de Immanuel Kant que se llama Crítica de la razón pura, que es lo mismo, pero sin tanto adorno, sin tanto personaje que habla, cosas totalmente irrelevantes. O, por ejemplo, si para llevarnos a dormir, en vez de leernos los cuentos, los cuentos de dormir, pues, a lo mejor nos hubieran dado, pues, esto, ¿no? Algebra de Valdor, ¿por qué no? Digo, también hubiera funcionado. Nos hubiéramos ido a dormir un poco más tristes, pero, pues, el punto es cumplir el propósito. Aunque, bueno, por el otro lado, no tendrías que estar preocupado en las noches porque el coco te venga a comer si no te duermes temprano, o de entrar precozmente al sistema de intercambio económico vendiéndole tus dientes a un ratón que no sabemos qué uso hace con ellos. Hay muchas variantes y muchas alternativas. Bueno, no importa lo que piense yo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se vio tu realidad sin historias? ¿Sí la imaginaste? Una vez hicimos este ejercicio y alguien dijo que literalmente vio un recuadro negro, nada. Y es que, la verdad, pensar en una realidad sin historias es casi inconcebible porque muchas de las cosas que vivimos, que sentimos o que hemos aprendido han sido gracias a las historias. Todos hemos sido conmovidos por un cuento, por un relato. Todos hemos recibido algún valor fundamental en nuestra vida gracias a una historia. Me encantaría que tú me platiques cuál fue la historia que más impactó tu infancia. Ponlo ahí en los comentarios, por favor, el título, la anécdota, como sea que puedas reflejar esta historia. Mientras lo haces, déjame contarte qué historia fue la que más me impactó de niño. Y es bien interesante porque no es precisamente una historia de niños. No sé cómo me dejaron ver esa película a los ocho años, pero aún así para mí fue un parteaguas en mi vida y la película es la del pianista. Cuando vi esa película, fue la primera vez que entendí que existe dolor en el mundo, que pude darme cuenta que mi realidad no era la única y que había personas que sufrían en otras partes del mundo. Hay una escena en particular que me impactó mucho. Es donde Spilman, el pianista, está refugiado, está escondido en un edificio que es precisamente ocupado por alemanes, tiene la indicación de no hacer ningún ruido, de ni siquiera salir a conseguir comida, todo lo tiene que sacar del departamento. Y Spilman, en esta desesperanza, ve que en esa casa, en una habitación, hay un piano y él siente la necesidad de ir y tocar ese piano porque él ama la música. Pero tú sabes, tú como espectador, yo como niño mirándolo, sabía que si él ponía una mano en esa tecla, pues podía significar su muerte porque si hacía algún ruido, pues iba a delatar que él estaba ahí. Aún así, Spilman llega, se sienta y decide tocar. Y tú diciendo, no, ¿por qué tocaste? ¿por qué tocaste? Ahora te van a atrapar, te van a descubrir. Y es una sensación entre horror y belleza porque la música es hermosa sin duda, pero significa que la van a descubrir. De pronto, la cámara hace una toma así, cercana a sus manos y te das cuenta que Spilman no está tocando el piano realmente, solamente está tocando, solamente está colocando los dedos arriba de la posición donde van las teclas y toda la música pasa en su cabeza. Para mí, eso fue definitivamente impactante porque también aprendí que no importa las situaciones de la adversidad, nuestra imaginación nos puede ayudar a crear mejores escenarios. Y bueno, eso es a nivel personal, ¿no? Las narrativas nos han impactado, pero ¿qué tal? ¿Qué tal a nivel social, a nivel general? Y es que la verdad, la ficción ha influido muchísimo más en la realidad de lo que nos hemos podido imaginar. Solamente basta mencionar algunos nombres del pasado para darnos cuenta de esto. Por ejemplo, Isaac Asimov, novelista. En 1964 hizo un relato para el New York Times que se llamaba Viaje a la Feria del Mundo en el 2014, donde él coloca un pequeño fragmento que voy a leer que dice Habrán enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la comodidad de nuestras computadoras domésticas unos 30 años antes de que existiera el Internet. También él es el creador de las famosas leyes de la robótica que sentaron una base para la creación de la inteligencia artificial y otras maravillas. Por otro lado, tenemos al famoso Julio Verne que en su libro 20.000 leguas de viaje submarino hace la descripción del Nautilus que es este precursor imaginario de los submarinos de hoy en día y en otras tecnologías. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Star Trek, obviamente, que es el precursor de la mayoría de las tecnologías que vemos, de tecnologías digitales. En Star Trek vimos puertas automáticas, teléfonos móviles, tabletas, incluso Google Glass o videollamadas, muchísimo antes de que se convirtieran en una realidad. Parece que el presente ya ha sido escrito antes. Porque, bueno, es totalmente natural. Para que algo se materialice en la vida real, primero tiene que ser imaginado. Y esta es la maravilla de las ficciones. Nos permite dibujar realidades alternativas, lugares a donde llegar. Y no se trata tanto de que sean factibles, de que sean realizables. Yo no creo que Julio Bernal se haya puesto a pensar qué tan factible era ser un submarino o Isaac Asimov en cómo hacerle para crear el Internet. Se trata más bien del objetivo que ellos querían empujar en sus ficciones, de lo que ellos querían lograr en sus historias. Yo no me había puesto a pensar en todas estas posibilidades hasta que un día, casi de manera accidental, creé una historia que se replicaría en la vida real a pequeña escala. Déjame contarte cómo fue. A mediados del 2016, unos amigos y yo decidimos hacer un cortometraje. Nos metimos a un concurso llamado Hazlo en Corto, que es una convocatoria nacional que te da un tema para poder hacer un cortometraje. El tema de ese año fue creatividad y colaboración ciudadana. Entonces decidimos hacer este cortometraje basado en un guión que escribí llamado El árbol de la poesía. Y déjame contarte de qué va este cortometraje porque es importante para lo que vamos a hablar. El árbol de la poesía va sobre un escritor frustrado que tratando de enviar todos sus escritos a un editorial y a diferentes editoriales es siempre rechazado una y otra vez. Enojado y angustiado, está en un parque y finalmente decide abandonar todos sus escritos en una banca total, a nadie le importa y dejarlos indiferentemente. Esos escritos de repente son encontrados por una chica que los lee, que les gustan y piensa que no es correcto que se queden solamente guardados ahí. Así que los decide poner en el lugar más lógico que se le hizo a esta chica que fue un árbol, no sé por qué. Pone todos los escritos, todos los poemas en este árbol y de repente ese árbol se empieza a convertir en el centro de atención. La gente empieza a acercarse, empieza a leer los escritos que están en el árbol y no solo eso, se empiezan a inspirar y empiezan a traer sus propios escritos, sus propios poemas, sus dibujos. Pronto este lugar es conocido como el árbol de la poesía. Y te lo voy a dejar ahí, no quiero hacerle spoiler, lo puedes ir a ver, el árbol de la poesía. Lo importante es que para hacer este cortometraje pues tuvimos que llevar el árbol de la poesía a una realidad, de alguna u otra manera tuvimos que crearlo. Pero como no teníamos en nuestras manos dibujos y cientos de escritos y poemas, decidimos hacer una convocatoria en Facebook e invitar a las personas para que trajeran sus propios poemas, sus propios dibujos, sus propios escritos. De repente, el árbol de la poesía estaba ahí con escritos de muchas personas y la gente realmente estaba interesada en ver lo que había en el árbol. Muchas personas que estaban en el parque empezaron a curiosear, a leer lo que había y les dijimos, bueno, quédense ahí, van a ser parte del cortometraje. Terminamos de grabar, nos fuimos a editar esta historia mitad ficción, mitad real, porque habíamos diseñado el primer árbol de la poesía. ¿Cuál sería mi sorpresa al enterarme que este no sería el primer árbol de la poesía? Meses después, nos dieron la noticia de que habíamos ganado el segundo lugar a nivel nacional. El cortometraje se había publicado, se había visto y la emoción fue enorme. Pero más grande fue la emoción al enterarnos que esta historia había causado un impacto. Nos invitaron a Ciudad de México para recibir el premio del corto y al mismo tiempo una universidad nos invitó a platicar sobre la historia y a proyectar el cortometraje, a compartir con los alumnos. Terminamos esa conferencia, regresamos a donde teníamos que regresar y días después nos escriben de la universidad y nos dicen oye, ¿sabes? Los alumnos han decidido hacer su propio árbol de la poesía y es que sí, tomaron la decisión de poner sus escritos y empezar a abrirse. Meses después, semanas después, empiezo a recibir más fotografías de lugares en Veracruz donde un kinder decide también poner su propio árbol de la poesía en una primaria y empiezo a darme cuenta que esta historia se está haciendo realidad y me pongo a pensar, wow, yo no hubiera imaginado que esto se iba a replicar pero también reflexiono, entonces es posible, ¿no? es posible crear ficciones con el propósito de ser imitadas en la realidad de una forma que pueda ser consciente, una forma que pueda ser intencional y que de alguna manera podamos a través de estas historias mejorar el mundo en el que vivimos, pero la palabra clave aquí es consciente porque sin duda la ficción nos ha dado modelos de vida que no siempre han sido los mejores, ficciones ciertamente nocivas como, no sé, ideologías absolutistas, fake news, incluso la sobreintensificación de ciertos relatos que fingen ser realidad y aquí es donde nosotros tenemos que decidir ser conscientes de las ficciones que aceptamos o que no aceptamos y aquí está el meollo del asunto, cuando nosotros sabemos y reconocemos a una narrativa como tal, o sea, como una ficción, entonces nosotros nos podemos convertir en los narradores de esa misma historia, pero si nosotros no estamos conscientes de que una ficción es una ficción, entonces puede manipular nuestras vidas y eso pasa incluso con las ficciones personales, cuántas veces nos hemos contado historias que no son ciertas de nosotros, que queremos reconocer como verdad y no como una narrativa que estamos construyendo, el potencial entonces de las ficciones es entender que al ser una ficción nosotros podemos crear los mejores escenarios posibles, pero ¿saben qué? A pesar de que esto suene muy bien, no es algo que podamos hacer solos. Yo no creo que Isaac Asimov se haya sentado a pensar o hubiera podido lograr hacer el internet él solo o que Julio Verne hubiera podido diseñar él solo un submarino, no, porque no se trata de eso, se trata de cómo podemos unirnos entre narradores, creadores, científicos, médicos, estudiantes, todas las esferas de la sociedad para empezar a crear historias que podamos materializar, que podamos llevar a la realidad. Esto para mí es la evolución del storytelling al story doing, no solamente crear narrativas que nos hagan sentir, que nos hagan imaginar, sino historias estructuradas que nos puedan llevar de lo individual a lo colectivo a través de narraciones positivas, donde entendamos que el punto de mayor conflicto es también la parte más emocionante, porque lo único que queda es resolver, es encontrar el plot twist. Creemos estas historias diseñadas para llevarlas a la realidad, para poder empujar, sumar, ayudar, cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces podemos sentir que la sociedad está carente de este tipo de historias. Y sí, es verdad, pero déjame decirte que si estas historias faltan, es porque tú no las has escrito. Quiere decir que tú tienes la oportunidad de crear esta nueva ficción que nos ayude a imaginar mejores realidades. Para mí, eso significó renunciar a un trabajo estable para intentar hacer mi propia agencia de story doing, Logro Granada, una agencia que no solo crea historias que se ven, sino historias que se convierten en acción y apoyan causas y objetivos de desarrollo sostenible. Aún así, no creo que lo tenga todavía resuelto. Creo que estar en este escenario ahora con ustedes es también construirlo y es invitarte a ti que construyas una ficción, que construyamos ficciones que nos ayuden a mejorar la realidad. Una forma en la que yo la encontré fue a mis 25 años, escribí un pequeño relato en prosa que me ayudó a mí a dirigir esa vocación y a entender qué es lo que estoy haciendo hoy. Así que traje un pequeño escrito para compartir con ustedes y es muy personal, pero creo que este es el momento perfecto para abrirlo. Se llama Quiero ser escritor. Quiero ser escritor pensaba con la cara pegada a la cama la respiración frenada y en realidad sin pensar en nada. Pero ¿cómo? Si ni leo la gente cree que soy inteligente por cómo me veo porque uso lentes y a veces junto una que otra palabra coherente en realidad soy malo redactando en vivo nunca reviso lo que escribo porque pierde sentido editar las palabras que salen en vertiente furtivo cual si fueran fluido carentes de sofisticado vestido reales crudas y silvestres aún así quiero ser escritor cueste lo que cueste lo dudaba al darle la vuelta a la cama a esta altura de la vida uno ya debiera hacer lo que ama a sus 25 años mi padre era abogado y no sólo eso sino oficial mayor del congreso del estado reciente diputado fehaciente figura renombrada creador de leyes magistrales que formaban un nuevo territorio autorizado mucho lo aprendí de sus manos el fervor que tuvo para luchar para instalar la primera oficina de derechos humanos él ahora descansa pero sus relatos e historias a mí me dan esperanza por eso por primera vez pensaba quiero ser escritor después de todos estos años dos carreras cursadas empleos formales trabajos variados y uno que otro diplomado todo para darme cuenta que ser escritor era lo único que había deseado así que en las reflexiones diurnas muy cerca de la costa que trae la marea muy decidido me di a la tarea de explicarle para aquel que no crea que no quiero ser un escritor cualquiera no quiero ser un escritor de los que escriben palabras sino de los que la siguen quiero ser de esos escritores que les dan formas a las letras hasta que viven que se vuelven chispas de movimientos sociales que se vuelven para los incrédulos manuales que le dan la habilidad de soñar en universos laterales quiero ser escritor que escriba incluso con líneas gráficas que exprese historias en las artes cinematográficas que escribe incluso con el silencio y el vacío con la música constante que trae el frío que delirio que las palabras se vuelvan acciones se vuelvan motores de nuevas organizaciones que recauden donaciones que despiertan conciencias que le rindan tributo a las artes y a las ciencias creo en eso no tanto en los libros que cada uno descubre con las letras la razón por la que vivimos que cada uno decide por convicción la cual nace de movimientos que vienen de argumentos que la mente busca en cabras que provienen de conciencias que expresaron todo primero con palabras la palabra es el inicio de todo lo único que ha de importarme que incluso en el relato religioso el verbo se hizo carne y las palabras se hacen vida se hacen acción están ahí dispuestas para aquel que las reciba quiero ser escritor no del que escribe palabras sino del que las sigue para ver a dónde me llevan para saber hasta dónde llegan y quién por ellas revive voy a ser escritor y con eso libre muchas gracias